Ah, que hijo de puta, gris. Ah, bueno, mira, Buenos Aires es el peor lugar para vivir por la luz y por la cosa, para mí. Porque se te vive cortando la luz, hay interrepedor. Bueno, eso que no, ¿no viste? Yo he jugado con gente de Tierra del Fuego, boludo. Ah. 200 de pin en mi servidor brasileño. No. Un asco. Yo, yo, mira, no sé si hay gente que juega en la Antártida. Debe haber. Los científicos ahí están investigando todo y de repente hablan con nosotros y dicen, viene uno, soy de la Antártida, de la base tanto. Estamos al peor, estamos jugando a la Emocions. Ahí la Play no se te va a recalentar. Ahí no, la Play no se recalenta nunca. La pones afuera y la haces una cabina de vidrio y la pones afuera y ya está. ¿A quién le toca apagar la Play? A mí, anda. Vienen los robotitos de mierda, bro. Pero así la Play se la puede apagar por el mando. Mierda. ¿Qué ustedes la pán con el botón? Ah, hay que estar manchando. Mira el pedo para apagarla con el botón. Ah, yo soy Captain. ¿Qué hago? No poniendo trampas para bobos. Escudo. Bueno, ahí tenés un bobo. Avisa lo que quieren hacer a la... ¡No, mierda! Cuidado, está ahí, está ahí, está ahí. Me muero. Ayúdanme. Ayúdenme. ¡Cuidado! ¡No! ¡Me cago en la... Muy bien. ¡Muerto! ¡Revivo! ¡Revivo y pum! ¡Vamos Inso! ¡Vamos Inso! Estoy dentro de la espalda, pareo, me voy. No hay nada. No. Tommy No, no me digas, ya se donde esta No No De rematar Me hicieron hasta ese 14, ¿verdad? Bueno, bueno Esta ventana, amigo Ninguno, ninguno Con dos dedos de frente No, no sirve, si rollean así La puta madre Lo siguiente ¿Qué? Me invitamos Estamos partidas Y recién empiezo Oh Bueno Estoy en el culo Todo duro La cinta este porcaria Aseguren las bombas Hacé silencio Hacé silencio porque Mira que No estoy bueno, te quiqueo al toque No, por las dudas Por las dudas Por las dudas Por las dudas No quiero camaritos Se ha llegado 5 segundos para la iniciación No, nos vamos a... Llega el nivel 50 y nos vamos a GTA 50 y nos vamos a GTA Cuarenta Cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuarenta y siete Cuidado Cuidado, 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 cuidado Uy, por la espalda, por la espalda A mi me destruyeron y acabo de caer boludo, estoy abajo Bueno, te has salvado ¡Ohh! ¡A mí me muerto! ¡Estos no hay inmortales! Atención, el enemigo ha encontrado una bomba ¡No muere nadie! ¡Si! Ayuda Si En eso Amigo como que no se viene acá No, a la puta que lo pario Toma, vamos a eso vos podes Vos podes Toma Hay uno acá Donde morillo hay uno Uff Que pedo un solo tiro Ese es lo mejor que pude boludo Al toque Te bajaron boludo Estaba tocado Yo caí Tuve que dar toda la vuelta Cuando estaba volviendo Vi a uno lo maté y me quedé Tiro ¿Jugamos en una aleatoria después? ¿Personaje aleatorio? Es a ti Dale Ok, senso Ok, senso ¿Jugamos después aleatorio? No vale, no vale ¿Jugamos aleatorio? Personaje aleatorio Yo tengo que cualquiera No juego No juego, no juego Debemos localizar una bomba Es para cagarnos de risa, ¿no? Para... Para vivirla Nos tocaba a todos reclutas No pasa nada si nos toca reclutas No pasa nada si nos toca reclutas Ya sé Pero lo tenemos que olvidar Encontró una bomba Encontró una bomba ¡No! ¡Hola! 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 ¿Qué hace uno del bae? ¡Está toqueando! Hay uno En la cámara me apareció un bichito Y me rompió la cámara Sí, eso también Muy bien O sea que está ahí nomás Voy con las ventanas, ¿eh? Sí ¿Puedo caerse? No peguen la cámara Bien Yo le he dado una bomba Bien, ha localizado una bomba ¡Ah! ¡Qué malo! Era ese respawn ¡Escurto! 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 ¿Dónde están? Tengo carga pesada Tengo carga pesada Vení Ponelo Ponelo ¡Escurto! ¡Escurto! ¿Lo vi? ¡Hay dos, hay dos! Sí, hay dos Yo no tengo explosivos Me acabo ¡Escurto! ¡Muerto! Bien Bien ¡Woohoo! ¡Qué máquina, wey! ¡Mira, mira, mira! Headshot, headshot Me lo hice así rápido, wey hay uno que quería hacer respawn y lo maté, boludo se fue retildeado eh, a la Toria, a la Toria, a la Toria ah me volvió me tocó, me tocó nooo el fenomenal me tocó el mister mazo, boludo prefiero ese más que el melliz estos son dispositivos blindados ya fue muchachos hay que, si dijimos aleatorios, aleatorios a la Toria yo me metí por cualquier lado para arriba ¿se acuerdan a lo que hablamos ayer muchachos? Vos no estuviste ayer, así que no... ¿De cuál? ¿De ayer? Sí, sí, de ayer que termine. Se fue cosa y hablamos de eso. Ah, sí. No, no está abajo. ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué lo dije, no? Sí. Oh, la puta madre, no encontré con ninguno de los bombos. Está con la IQ. No. No tiene que ver con eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cosa de nosotros, Chang'e, no... Te vamos a contar toda nuestra vida. ¿Dónde está arriba? ¿Dónde están, boludo? No tengo idea. Dónde está en el sótano. ¡En el sótano, en el sótano, en el sótano! ¿Dónde está la entera del sótano? Cuidado por si hay alguno suelto Voy al sótano directo ¿Dónde está la entera del sótano? Acá, acá, ¿dónde estoy yo? Voy Por acá Voy, voy, voy ¿Bajan todas las escaleras? Yo puedo esquivar El chico ¿Dónde está esto? Acá, mirá Estoy marcando Voy ¿Qué te mataron? Ah, ¿alguien tiene para romper eso? Yo, bueno No, yo tengo el más Bueno, voy, entonces Dos, uno Tiro al flasivo Supuestamente se tenía que romper cosas blindadas ¡Cuidado! 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 ¡Patea! 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 No los veo ¡Patea! 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 ¡ Le pegó la escuda Te re toque ahí boludo, tenía la escuda Punto partido eh Dale, está bueno si... Alatoria No boludo Nooo escudo boludo Me tocó Twitch, me tocó Twitch Ya fue muchacho Montage, y... y que te toca eso Oh, a vos te tocó gibar No, que cool, venía a ver A mi me tocó uno que nunca uso Llega pistola No, igual es eh... Montaña Cero Ahora voy matándote Vi a uno caminar por esta zona, así que por acá lo ven acá Si, los encontró Alto Vamos... Eh, son dos menos No, no sabía No, no sabía Si Si, así que cerró un poco el orto Ese Justo Que destruirme acá en el orto No, ahora te dicen No, yo sabía más donde está No me aguanto Crash Son dos menos No me aguanto Y andá boludo, ¿cuántos años tenías? 5 para que te... Está rota la cámara amigo Necesito ayuda, por favor Ya voy, voy Uy, que existe por otro lado Boludo, avisa Avisa que están en ese lado Estoy re perdido, tiré bombas de humo ¿Qué? Lo maté No entendí nada como me mató Yo tampoco, pero bueno Puro humo y de la nada aparece Me escucho yo Dale muchachos, son Si, si, si Ahí la puerta, la puerta Muerto No, viene ahí, viene ahí Lo mandé a la pared Sentado Lo maté Uy, la remontó Parece que la roca abría Salí segundo Casi, casi primero Casi, casi Ya veo y mejorando En fin Si Creo que ya puedo comprarme Un personaje No Salgo y que se meta Cosa o no? Si ¿Pero en todo o que? Si, ya vamos por el lado Vamos a salir El niño Bueno, no lo esperaba Bueno, no lo esperaba No lo esperaba ¿Usted qué dice? Me compro La que tiene Compra First Me gusta First No, First No, First No, no mucho No, no No, no Ya esta ya lo que te voy a hacer Ch, quiero escuchar la interface Andale en la partida Andale en la partida Te vas a cagar encima, anda Te esperamos ¿Seguro? No, estoy yo Andale, te esperamos Creo que hago unas cosas Puedo poner el paso de batalla al video No, pero devuelve No, no, te dame los personajes con feo La ficha Que son de los personajes que originan No, o sea la intro La presentación cero El video de la gente Hay algunos que tienen, no te feno Ah ¿Los originales no más tienen? A ver ¿Cuál? ¿Los originales? ¿Los originales? Por eso fue Fremude no me dio nada Andale al baño, dejate de romper boludo, dale, te esperamos Dejalo que se calle Dejalo que se calle Ahí a mi Dale Me cago, me cago, si fuese ya Adela, joder, igual no te va a bañar Mmm, no sé Si, como a 3 segundos dijiste Dejalo que... De mí en la partida Fui al baño Y 7 horas les estoy disparando el botón Osea, le traes No, no te lo crees, Vos No te lo crees En serio Pensé me maté a un compañero y me mataron a un niño y cuando volví a mi muerte me mataron a un solo mmmm me parece mentirón no estoy en ese muchacho mmmm no soy yo te lo juro te lo juro y todo eso de un beso para ti y después dice ojo y después dice que lo digo jodiendo no sabe mira te di una recomendación grande como una casa si hablás menos tenés menos posibilidades que yo me caliente y te eche y te saque de todos los grupos así es así es ya estamos jugando te combina hacer silencio chau 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 Hacemos silencio y como hablamos nosotros hablamos re poquito Si, y va, y donde, y no Si, si, chame Si No me digas Mirá el de Pilar ¿En serio? No me digas Estás a 0,3 segundos de kikiar Si, chame escucha chame Ya que tengo. Che pongo escudo donde pongo el escudo. Pero tenemos que defenderla a los dos. ¿A vos te van mal los números o no? ¿Y el que está haciendo más nudo esos ojos, boludo? No, no se escucha la comunidad. Bueno, es este cuchillo. ¿Perdón? ¿Dónde está? ¡Para boludo! No, no, no. ¡Para boludo! Los atacantes están localizados en una bomba. ¿Dónde está? No, no. No, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Me viven a... me viven a... ¡Bueno! ¿Dónde está? Usaban por teléfono ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Quedo uno más! ¡Muerto! ¿Qué? ¡Estoy seco! El papel puede estar en un punto ciego ¿Dónde está? ¡Bueno! Lo vi... Ya está, está abajo, 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 abajo... ¡Ayuda! ¡Ahí está! ¡Mato! 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 ¡No! Lo puso a 60 ¡Mato! 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 ¿Quién se escucha? ¿Se escucha? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Cubrimme! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Están afuera! Gracias compañero ¡Uuuuh! No hay que asomarse ahí, alguien me puede curar ¡Muerto! 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 ¡Eso ya! ¡Tanque, tanque, si! ¡Muerto! 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 ¡Sale ahí, Tommy! ¡Sale ahí! ¡Uy... En B, en B, en B ¡Para, para! Tengo, para No, déjame desarmarlo a mi, déjame desarmarlo a mi Estoy desactivando Desactivado Desactivado Yo este tenía el otro Es aleatorio Es aleatorio Aleatorio, ¿eh? Todo aleatorio Y me toco, monta A mi me toco Creo que me toca con el file No me toco ¿Quién te vi así? ¿Puedo cambiarla o no? ¿El arma que uso ahora es semi o automática? ¿Cuál? Eh... Es automática ¿Pues que era? El Ion es un abertor Uno de IQ de A Debe usar el drone para localizar una vocal Eh... No sabía que abajo viene el medio Eh... Yo voy a ver Vieron que Están por lanzar 10 juegos Beatty Para Playhome Si, eso te dije ¿Pero tienen la lista? Si Eh... Atención, el drone ha localizado Una bomba Bueno, más fácil A la hora de viciar cuando los den No puede matar a nadie No puede matar a nadie No puede ver si... Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla No sé si... Tengo explosivos para ventana Eh... Ah... A ver, yo voy a... Yo voy a subir a la ventana y le voy a poner la carga Yo tengo carga también Si, pero yo tengo la pesada, hace más daño Si, pero yo tengo la pesada, hace más daño No, déjate, joder Por acá Venga, venga, donde estoy yo, donde estoy yo Último miembro de los enemigos en vivo A encontrar una bomba Dejenme poner el Zedak No por acá eh Está acá conmigo, no? Ah, está acá, está acá Dejenme ponerlo Dejenme ponerlo Está acá, está acá Bien, lo puse No morí Entendos, ya está acá Espérate Bien, ya conseguí el logro de poner el Zedak Historia absoluta Al menos cuando decíle aquí, lo dolió antes de... De ganar sin amor El único que... Creo que Saz es el único que no hizo kills Y murió dos Jajaja ¿Puedo hablar otra partida o qué hacemos? ¿Qué nivel son? ¿Qué nivel son? ¿Corto? ¿Corto? ¿Corto eh? ¿Tucu? ¿Qué? ¿Eh? ¿Me digan cuántos de los saquitos estos para ver? Podemos salir y... ¿Cuántos? Cuatro Híjole No mando ninguno, miren No, no sos bueno porque sos el que murió más veces y el que no mató a nadie Bueno... Y el anterior partido cuando yo... Antes de que no... No sé... No sé... Eh, el futuro es el... El futuro es el... Eh, o sea el presente es el que cuenta, ¿no? El pasado, te aviso... Voy a, voy a... ¿Qué? ¿Ahora me toca? ¿Qué? ¿Cosa azul? Una puta arañita, boludo, para jugar y mirar ¿Qué? 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 ¿Ninguno? No, 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 no sé nada, no sé lo que llamas. No, no sé todo eso, no sé ni siquiera. No sé siquiera No sé. No sé si ni siquiera con eso. Bueno, no sé si vas a comprar aozco o a Blackmix? ¿Claro que con esto? Si... Un corto, un corto a ver lo que tengo ¿Quién iba a ser luchas? ¿Que? ...y vos chonismito el nivel 24 Bueno, te estoy diciendo las recomendaciones La última recomendación antes de que literalmente te salga Pero ya te vengo, terminaste el que ando en los dos lados, recordaste que soy el que... ¡Amigo! Sí Mira, mira Te juro que estoy apretando arriba de tu perfil para expulsar el grupo de audio ¡Aleatorio! ¡Me tocó tu chanca! ¿Se tocó tu chanca? Sí La primera Y a mí me tocó mute, digo smoke Ah no, es mute A mí me tocó nada Mute y smoke Y fueosa Mira que culo le tocó ojos Maravilla Chavo, te estoy diciendo cerrar la boca un poco Me tiré la bola del plato, boludo Mirá No sé No sé Me tiré la bola del plato… Lo único es muy pesado el tipo. ¿Qué significa la munición esta? ¿Ves? Ah, tengo alambre. Ponganlo. En lanza regada. Ah, eso es. Un chanko. Apunta, Hayley. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Voy a preparar el sentudo. ¿Qué está disparando? De acá, de esta ventana. Sí, sí. Lo mataron, donde murió el compañero. ¡No! ¡No! Hay dos acá, eh. Ayuda. Quería de lanzarse en cuatro. Tira el smoke. Ahí marca uno. Murió uno, eh. ¡Muerto, un chanko! Tené cuidado aquí. Dos. Cúmenme que voy a recargar. La IQ la vi en el pasillo. Cuidado, está ahí, está ahí. Sentá. La IQ está en el pasillo. Sí, está acá. Ok. Me mataron de ahí. ¿Qué lo has muteado? No, se muteó solo. Ah. ¡Epa! ¿Cuál tiene un punto arriba? Sí. ¿Dónde pueden estar? Creo que están arriba, eh. Puede ser. Porque estoy escuchando pasos. Sí. Seguis. ¡Ahí no! ¡Taca, toca, toca! Acá, acá Joder Y queda... Ah no, esa era Flores Queda IQ, a ver Ayúdanle al compañero, lo tiene ahí nomás Carga lista No, estaría llenando la garga Ah, está atrás Allá Cuidado En 15 segundos, ya ganamos No, ahí no, detea Aguanta, aguanta, aguanta Te tienes que matar Quedan 5 segundos Ganamos No, está plantando Ah, que hijo de puta Sabes, no, no se me a meter, no se me a arriesgar en ese ángulo Sabes que tiene que ir, sabes que tener... Hola La pego, tomé los headshots Estoy, estoy Lo hicimos, lo hicimos Sí, llegamos Sí, llegamos Sí, llegamos Qué muna que no va Me hiciste re bien, boludo Sí ¿Quién la de aquí? A vos No, sí, pero el... El... El AP No sé cómo era No sé cómo era El AP El AP Me tocó costó Me tocó costó Me tocó costó Me tocó costó No, 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 no Bandit Bandit Me tocó costó Un hueco y un flores Ana Luisa, Ana Luisa está del otro lado, 719 A ver, ¿dónde está la A? ¿Qué es la potencia? ¿Qué es la potencia? Los atacantes han localizado una bomba, lanzarán un asalto ¡Mijos! ¡Faltan 10 segundos! Localización de la bomba es el mismo, prepárense ¡Refuerce, Ana! ¡Refuerce, Ana! ¡Un segundo, estoy cortando! Es un pelotudo Es un imbécil, tiró gas y me bajó un montón de vida el pelotudo ¿Pero cómo me curo con dos? Eh, ¿haciéndote la habilidad? Sí, acá la tengo, pero... ¿Hazla? ¿A ti mismo? Sí, y... Estoy con la pistolita acá Inyecta, pero... ¿Y cómo me la autoinyecto? No hay una opción que dice autoinyecto así Mantener R1 acá ¿Quién está disparando? UUUUUU Foncí 4, pa! Si, ahí está. Hay que apretar los ZZ El error nuevo No apeten, nada ¿Dónde están? No pude hacer nada, me robó solo Está ahí, está ahí No, amigo Muerto Fallearon ahí Me gustó Queda un Ashe Y no sé qué no Vienen de mi lado Lo escucho mucho de mi lado Cuidado ¡Estaca! 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 ¡No! ¡Que hijo de puta, boludo! ¡Flanqueo! Espera, creo que lo vi Jaja, ya quedaría en el resto Jaja, ya quedaría en el resto No ¡Ah! No lo vi, no Claro, no lo vi Estaba buscando cómo flanquearlo y... No me olvidé que estaba ahí Un poco cegado lo dejaron al tipo, ¿no? Si Espera ¿Cómo no se escondía en el humo, viste? ¿Viste? 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 ¡Aleatorio! 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 ¡Me tocó! ¡Franqueciador! Yo no voy a ir al aleatorio Lo revivido ¡Aleatorio! ¿Qué me tocó? ¡Mirá! ¡Terdmite! ¡Mirá! 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 ¡Hola chico! Y saca un rifle Naka 47 ¡Saca una fall! ¡Un fall! ¡Un fall! ¡Un fall! ¡Un fall! ¿No estábamos recaenando Malvinas? ¡Están ahí! En cuanto de... ...la 1 y la 2 Ya sabemos la identidad de dos Nos faltan dos motos Hay una caballera No hay canse marcar Hay una caballera que me... Incepciones 10 segundos Ten cuidado que van a hacer respawn ¿No? En la ventana Si... Yo... Yo he escondido Ah bueno... Bomba localizada Vaya a la suposición en el respawn ¡No! ¡La ventana! ¿De acuerdo ahí? ¡No! Estoy en la zona eh No... 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 ¡Muerto! Toma... Deja de andar a tu casa Hay uno cae... No... 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 Otro más a tu casa Mato a dos o no mato a uno Le clavo dos headshots Neurocirujano Tengo el SEAX ¿La agarra no ustedes o la agarra yo? La agarra, la agarra... La agarra sí Uh quedan dos Un caigo No se... Hay uno allá arriba Hay uno que está montando allá arriba Sí... Sí lo veo Tengo lava muy bien Con una carga En esa no, en esa no ¿Puedo tener granada por casualidad también? No, tengo clima Es ahí, estérame, estérame, estérame Uy, toma Uy, puta, le pegue yo también Ayúdenme a su piñeta, mi Dios No, 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 no Fuse, me tocó Fuse, ¿qué hace Fuse? El de las renadas Fuse, underfuse Me hace correr a cuando ¿Viste el Counter-Strike? Sí, ese se go, o el 1.6, el 1.6 Underfuse No sé, ¿qué dice Fuse? Bomba desactivada Debe usar el tron para localizar la bomba Están acá ¿En el mismo lugar? Sí Entonces van a Spawn y a Ventana Listo, marcamos todo No, o pueden, ahí, 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 ahí Ahí pueden hacer también los portes Guarda con este Inserción en 10 segundos 5 segundos Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla ¿Para qué? Vanagüe ventana, vanagüe la ventana, vanagüe la ventana ¿Cuál es la ventana? La de abajo Muerto Recargo Me encanta que asoma una cosita amarilla y pop, saca Guárgate, ahí una, ahí una en el segundo piso Ahí en el segundo piso hay una Sí, está en acá Sí, sí, están conmigo Entra Entra No, esto no Esto no Alguien disparó fuera ¿Alguien tiene para romperle estas paredes? ¿O así les meten? No No tenemos cargas pesadas No 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 Ayuda, ayuda, ayuda Voy, voy, voy Está acá, está acá No No Está tocadísimo la puta que lo parió No No Eh, eh, what the fuck Ah, grande, vamos Vos podés Hay un mejor ángulo Sí Vamos eso Se metió el renazo Se metió el renazo Se metió el renazo No, lo mataron La gente del equipo obligatoria Para ahí Ah, qué hijo de puto La estaban esperando, la estaban esperando Sí Un re camper Bueno, un re camper, boludo Qué bien Aparte de este, pero a muchos siguen la gente Si sea un campero Es fácil la tienen, boludo Vamos una cosa que se va... Vamos... Todos son personas que realizamos Aleatorio Es más divertido Sí O Me tocó fuego Noooo Me tocó recluta Oh, escudo Oh, recluta o escudo Ay, anda Escúchen, si nos toca escudo Creo que vale cambiar No, no, no No, yo, yo a mi Me tocó escudo Así que ¿Qué pasa? Esa es la persona que se le hace el set Y en cualquier otro Es especial tiempo Tiene el tron para los que no se le va a hacer Esa es la que hay que hacer Esa es la que hay que hacer Dijo, creo que hay que hacer ese huequito La espada de refuerzo Esa es la que hay 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 que hacer 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 Punto de partida, muchachón Vamos El drone ha localizado una bomba 10 segundos para la inserción 5 segundos y fuera La looney Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla Cuidado con las ventanas Yo tengo escudo y soy malísimo con el escudo Fíjate si nadie rompe ventanas Fíjate si nadie rompe ventanas Haz rapel, haz rapel, venid un momento amigo No hay nadie Si ahí te sigue yo No, 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 pone una carga de demolición para que pueda, quiero pasar, dale, pone para que pueda pasar Estoy encerrado muchacho, solo me voy a decir ¿Por qué? Oh mierda Revivime No, revivime Revivime, revivime, revivime Baja, up, 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 baja, up, baja de ahí No, revivime No, revivime Muerto ¡Muerto! ¡No tengo munición! Estoy de planta ahí No, no hay estrategia ahí ¡Bueno, pibe! ¿Qué hiciste? ¡10 puntos más! ¡Ah, joder! Uy, ando de revivido, amigo ¡Sí! Difícil, ando ¡Uy, callado! ¡Ay, ya voy! ¡Soy nivel 46! ¡Vamos rápido! ¡46! ¡O vamos al GTA ya, mamá! ¡La última! ¿La última y el GTA? Sí, la última Da igual que perdemos Ok Me duele el ojejejeirte, bolobos, maldito Yo me duele el ojejejeirte, bolobos, maldito Eh, pase de batalla en 5 Pase de batalla en 5 ¡Bien! ¡Cenas de batalla en 5 ¡Cómo casi! ¡Aa igual que el GT? ¡Muy! The Max will be here Vamos muchachos En el patio del Spitfire Yo vi cualquiera Eh pero eh Re piola tiene una Spitfire en el patio La verdad que si No me tocó flex Una Spitfire Si un Spitfire chover Sabes donde es Spitfire no? Si Es modo de cara Que? Jajaja Ni cerca Ni cerca Ni cerca Es un avión No es un avión de la segunda guerra mundial Como que es un juego de T Ah! Spitfire Como se llamaba el El Yankee Mustang No se cuanto Eh Mustang P-51 Me acuerdo del El Battlefield V Osea porraquería de avión No Yo quiero el Yo deseaba que pongan el Messerwitch 2x2 No Yo quería el B-17 No ese también Osea Por que ponen el A-20? Por que me ponen el Douglas A-20 en vez del En vez del B-17? Los japoneses solo pusieron el 0 Siiii Por lo menos ponen el B-10 O el Mitsubishi Pero que te me bajen todo ¿Tabajo en todo? T-4 T-4 T-5 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 T-6 T-5 T-7 T-5 ¿Tabajo en todo? Y de tanque solo pusieron el estadounidense Pusieron el... El Sherman El Sherman Y el... Y el Goryhound que es la... La tanqueta Esa porquería andante boludo ¿Por qué no han puesto el piercing o algo así? Los alemanes pusieron los típicos, los de todas las películas, el Tiger... Tiger, Panzer Quateo, Stug Panzer Quateo, el Panzer Antiaéreo Rompenme ahí, dentro con un... Pará, pará, sí, investigan, pará No hay nadie, justo en esta pieza no hay nadie Sí ¿Ahora ya? Es ya, pasa, 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 pasa Sí, igual no se puede evitar eso aún Es que no se ve No, ¿cómo no me bate un tiro? No, 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 no Voy yo, voy yo Yo ahí Sí, lo veo Se va atrás ¡Sacate el cosito! Se mató Se mató Se han hecho bosta El Chango se mató, güey Sí Está muerto, está muerto, lanzó Sí Escuchen, escuchen esto El Inicción El Inicción El Inicción El Inicción Bueno, Chango Bueno, mejor son a mierda los rangos Puede ser Aguila 45 Recontrader State que lo de Aguila, ¿no? Sí ¡Recatando! Casi, güey Casi, casi la manquías de mal, ¿no? Espalate, espalate, pasillo, pasillo Pasillo, sigue, pasillo Corre Pasillo al fondo y abertura y abertura un poco más de cagato a tiro eh quedó pasillo eh quien le metió el tiro al cadáver era uno de sus artibales no, yo platico un muchacho WHAAAT? ah está, rescamo casi casi ah, pensó que lo había matado ah, ahí vuelvo ¿dónde disparó amigos? me estaba tumbado en el piso y me paro ahí aleatorio aleatorio bleep puse fuse no, no 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 hay una gran diferencia entre este fortnite grande como sí pero tipo me confundo porque a pecho círculo tipo para construir mano ¿sabes como se llamaba el bombardero? este plateado B-29 B-29 el de Japón Wohimena Gaseki bueno, B-29 ¿pero crees el nombre? era Inglora Gay y el otro no me acuerdo bueno, el de Japón pero la punta Fuse con el gente Wohimena Gaseki entre los kick en el barricón B-29 p Webban Oh, mira que lindo, verdad Que no A ver, que dice, para, para, que dice el cartelito Ehm, de Speedfire De Speed vehicle Dice que ese Speedfire fue utilizado durante la operación Ah, mira, dicen distintos El que está a la izquierda dice que fue utilizado en la operación Que no sé cuál es y después el otro en la batalla de Inglaterra Defensa o ataque? La batalla de Inglaterra era la defensa no más Era cuando se estaban defendiendo Como estaban solos Cuando estabas venido dijo Bueno Bueno Está arriba del todo, vení, acá están Por acá Qué chaval Uy, uy, uy Ayuda Ayuda Ayuda, me muero Mate a uno Mate a uno yo también Me mato, mira Yo tengo dos acá, eh Ahí uno está cambiando justo cuando suben las escaleras a la derecha Los tengo todos acá Acá A la derecha hay uno A tu derecha hay uno Derecha, izquierda Algo menos Espera, ya no está en nuestras manos ¿Por qué sí? Yo loco, qué campos de que son Me da bronca La puta No se bajó Si bajaba los tenía igual Tan difícil Un pistola de juguete Hice lo que pude No, yo tengo un name De la mierda ¿Adelatorio? Solo adelatorio Eh, médico Tachanka 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 El vuelo es retocado A todos A todos le di un montón de hit, boludo ¿Qué? Nadie estaba boludeando A una amiga A una amiga A una amiga ¿Qué? Nadie estaba boludeando No Estaban lejando un cartel Pero si yo sí Sí Ese fue el principio, amigo Estuvimos tres segundos leyendo el cartel Y después nos fuimos Son cosas de historia, che Vos no entenderías A ver ni saciar el clip y mostrar El que murió Y no pudo matar a nadie Fuiste vos ¿Y yo qué? Yo fui el último que aguanto Y tenía todo el equipo ahí Yo maté a dos Tenía dos Tenía dos Tenía dos arriba Tenía dos arriba Y el que me vino por debajo Así que salga el pico 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 What the fuck? Qué bienes de mierda Van a venir por acá Yo voy a estar campeando acá en la escalera Salga el pico Salga el pico Los atacantes tienen que encontrar una bomba Tiene un dron enemigo Su tiempo se agota ¿Qué es el pico? No está llegado No está llegado Se coge aquí ¿Por dónde han venido? No puede Al cita No puede Viene por acá Subí por la escalera Acó Un dron enemigo Inicial al pico Qué chumba Qué chumba MAMÁ ABRIME EL CAÑO ¡Concrito! Mati, uno cambie por otro amigo. ¡Oh! ¿Qué pasa el ciudadano? Tengo otro acá. Tengo dos ventanas abiertas. ¡Flanqueo! Yo, yo campeo, suda. Sí, hay uno. ¡No! ¡Mierda! Lo flanqueé y me han escuchado. ¡Muerto! Tengo todos mis voos por tu espalda. Al fondo del todo, donde está ahí. Fijate esa ventana ahí, la tenés en un tiro directo. ¿Esta? Ya la maté, que estaba acá. Ah, bien. Están tirando, están tirando fogos de arriba. No sirve eso, amigo. O sea, onda. Está el sed al chavo. Oh, pero bueno. Sí, ya sé que sirve, pero no sirve ahora mismo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡No, no! ¿Lo viste? Sí. y le rompió y echó cargador y en la boca no ven, salí volvado la bomba está en B, está en B, está en B no, es un drone eso no, porque si la ve el jugador, ve edicta que máquina, que máquina, que fiera todo rojo arroz viene ahí y todo me hacía milagondas, locos no soy el único carry bueno, está mister quejas que... está último porque tú no es cualquiera está medio igual me tocó el Jagger me tocó el Castell Castile, ¿qué hace este? Eh, pone las puertas blindadas Igual tan blindadas no son, eh Bueno, pero por lo menos no las podes romper a cuchillazo Exacto ¿No las podes romper a cuchillazo? ¡Ya rompe bola! Ahora pongo uno, si se rompe a cuchillazo A ver, ya pone uno Ya lo voy a pebar, dale Ah, yo lo voy a matar a la ratita Ahí, ponelo, ponelo, ponelo Es fácil, mira, ¿dónde está? Acá en la puerta, en una puerta Listo Te moriste vos El enemigo ha encontrado una bomba Bueno, gracias, me mató un lobo por revivirlo Me mató un lobo De nada, boche Si, gracias, bo Te voy a platinar el juego Falta 10 segundos Ojalá te maten, por pete Ojalá te maten, por pete Acordate que esta es la última partida, apenas termine Good bye Va, GTA Ayuda No puedo hacer nada Ah, no Me acabé de miedo Lo sabía ¡Ayuda! No puedo hacer nada Ahí voy yo Ahí lo te di Y en escalera yo Tranquilo Y me viene por la espalda Ah, ok No, si hay chavos ahí Pues tened cuidado que ahí son todos los que hay Ah, que porra Que porra Se la están ahí viendo Si Está recortado el fuso No te he vivido Está plantando ¿Cuál es el...? ¿En dónde han plantado? ¿En A o en B? Ni idea Ah, en B, en B, en B Lo van a matar Por acá ¡Pum! Tiene la presa Está flanqueando, está flanqueando Mmm, Paul Rappel ahí ¡Pum! ¡No te voy a ganar! ¡No te voy a ganar! ¡Pum! 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 Bueno Los 20 quó lo menos matan ¿Nos no se estáis?! ¡Moriste 4 veces! Para 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 ¿Cómo es eso? Matas mucho pero sos malisimo Que ratita que son Anda a comer queso ¿Sabes que no afecta tus insultos de niña rata? Ay, que mija Para, para, para que me muero Me está agarrando un paro cardíaco No, ayú Me morí por su chiste Me morí con su ratazo mental Por qué se fue Bueno, ahora vamos a Dug-GTA Vamos a GTA Yo me voy a preparar algo para tomar y ver Si me toque Mientras cargas GTA